Déjame explicarte por qué el mundo de la autopublicación puede que esté a punto de cambiar para siempre de nuevo. Y esto tiene que ver con una gran actualización de parte de ChatGPT. GPT4 ahora cuenta con ojos. Así es, ChatGPT el día de hoy puede procesar imágenes y puede entender el contexto de una imagen. Para a partir de eso sacar conclusiones, identificar patrones y lo más importante, hacerte la vida a ti más fácil. Y esto también aplica para la creación y optimización de libros que puedes publicar en Amazon. Y esto lo vamos a ver en este video. Ahora, mucha gente piensa que ChatGPT es muy genérico. Seguro tú ya lo has usado y te has dado cuenta que sus respuestas pueden ser muy robóticas. Pero, si has dedicado un poquito de tiempo en aprender la plataforma, te das cuenta también que mientras más contexto tú le alimentes, mejores son las respuestas que te brinda. Por ejemplo, yo en el pasado he enseñado cómo crear subtítulos creativos a partir de una palabra clave principal. Como por ejemplo acá, tú eres el autor mejor vendido en Amazon de libros de colorear para niños y quieres hacer un libro llamado Black Girl Coloring Book for Kids. Dame 10 subtítulos creativos siguiendo el siguiente esquema. Y te puede aquí brindar subtítulos creativos manteniendo pues la palabra clave principal como título principal. Entonces sabemos que ChatGPT puede darte buenos resultados siempre y cuando tú le alimentes un buen contexto. Pues déjame decirte que para brindar contexto, una imagen vale más de mil palabras. A continuación vamos a ver las funciones principales que yo he estado revisando. Al utilizar esta nueva función de procesamiento de imágenes para apoyarme en lo que es autopublicación de libros. Bueno, función número uno es dar contexto básico. Y aquí tenemos un ejemplo muy básico para empezar. Aquí le estoy diciendo a ChatGPT, hey, estoy haciendo un libro de colorear mandalas con lobos. Voy a publicar este libro en Amazon KDP. Dame 10 ideas de subtítulos creativos para este libro. Y bueno, ChatGPT me da 10 ideas de títulos creativos. Pero en esta segunda instancia le voy a alimentar únicamente una imagen del interior que yo ya tengo. Aquí simplemente le das clic a este botón de acá de imagen y seleccionas la imagen que quieres alimentarle a la plataforma. Y bueno, aquí yo alimenté un lobo. Y le dije, estoy creando un libro de colorear para publicar en Amazon KDP con páginas de colorear como esta. Me puedes dar 10 ideas de títulos creativos para este libro. Estos títulos deberán ser atractivos para conseguir más ventas. Y bueno, me da 10 ideas también. Entonces aquí hemos visto cómo tú puedes brindarle también una imagen de tu interior como contexto al tipo de libro que vas a crear. Y que base del entendimiento de esa imagen, ChatGPT te brinde una recomendación. Y si vemos las repuestas brindadas por ChatGPT en ambos casos han sido muy similares. Pero bueno, vayamos ahora a algo un poquito más complejo. Función número 2. Inferir el buyer persona. El buyer persona es un término ángulo que se refiere al avatar o a la persona a quien tú buscas venderle un producto. Y normalmente a este avatar nos gusta brindarle un nombre, un rango de edad, género y características importantes que nos permiten entender al tipo de persona a quien nosotros le vendemos. Un gran problema que yo he visto dentro de personas que publican libros en Amazon es que encuentran una palabra clave, pero crean contenido para un avatar un poco distinto. Y no hay una conexión entre lo que se está creando versus el avatar que va a comprar el libro. Porque únicamente se guiaron de la palabra clave sin hacer un estudio de fondo. Entonces déjame explicarte aquí cómo esto nos puede ayudar. Ahora, para esta función yo me he comunicado con ChatGPT en inglés. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que mientras más complejo era el trabajo de procesamiento de imagen que yo le iba a pedir a ChatGPT, más probable era en yo conseguir un error si es que yo presentaba el problema en español. Simplemente me salía error o no terminaba nunca de generar el texto. Pero cuando lo hacía en inglés me funcionaba bien. Si tú también encuentras este problema utilizando GPT-4, entonces simplemente usa el traductor de Google para comunicar mejor tus ideas. Bueno, aquí a GPT-4 le estoy mostrando yo mi gato astronauta. Y le digo, estoy creando un libro de colorear para autopublicar y vender en Amazon KDP. Esta es una de las imágenes. Puedes describir cuál sería el buyer persona ideal para un libro de colorear con páginas de colorear como esta. Y aquí me dice, claro, basado en la imagen que tú me has alimentado, aquí tenemos un buyer persona. Nombre Emily, edad 5 a 10 años. Características, disfruta actividades que estimulan su creatividad, le gustan los animales, tiene un interés en el espacio, los planetas y los astronautas, le encanta jugar y ser muy imaginativa con sus diseños. Disfruta pasar tiempo coloreando como una actividad de relajación, sola y también con familiares y amigos. Le gusta que las imágenes que colorea sean pues bien gruesas, las líneas, no para colorear fácilmente. Ahora en cuanto a los padres, son padres que les gustan nutrir creatividad de sus niños, prefieren recursos de educativos y entretenimiento que inspiran curiosidad a sus hijos, entre varias cosas más. Luego aquí tenemos comportamiento de compra. ¿Cómo compran? Compran en plataformas como Amazon, son influidos por la calidad de las reseñas que recibe un libro de colorear y también por su diseño de la portada. Y pueden comprar múltiples libros de colorear en una sola ocasión o en un solo instante, especialmente si hay un tema o una serie. Algunas veces compran libros de colorear como regalos para amigos o familiares. Nos da información muy buena. Lo más interesante es que esta información, si la revisamos en libros similares a este, tú vas a encontrar en las reseñas que específicamente dice ¡Ey! Compré esto para mi hija, para mi nieta, que disfruta colorear, etc. Entonces en este caso tuvo mucha razón. Pero ahora quiero darte un ejemplo un poquito más avanzado. ¿Por qué? Porque la información que te da en este segundo ejemplo me voló el cerebro. A mí hay algo muy importante. Hemos creado la comunidad de autopublicación más grande del mundo dentro de la plataforma de School. Abajo encontrarás un enlace que si te le das click vas a poder unirte a nuestra comunidad, hacer preguntas, ver clases secretas, privadas, unirte a clases en vivo, entre muchas otras cosas más. Únete ahora antes que cerremos sus inscripciones. Nos vemos dentro. Entonces aquí yo les presenté a ChatGPT una imagen de una chica con un vestido muy bonito. Y le hice la misma pregunta. ¿Cuál es el buyer persona? Y aquí me dio una respuesta, bueno, en otro formato, pero igual con información muy valiosa. Adultos de 18 a 65, mayormente mujeres. Individuos interesados en moda, arte y diseño. Y también tienen como hobbies el dibujar, el pintar, entre otras actividades artísticas o creativas. Aparte, esto podría ser un libro muy atractivo para profesionales en carreras creativas, como por ejemplo diseñadores de moda, ilustradores, artistas y también hobbyistas. Buscando una manera de relajarse. Comportamiento de compra. Muy propensos a comprar herramientas de arte, revistas de moda y libros relacionados al arte. También están interesados en productos de relajación y de autocuidado, como por ejemplo velas, tés y libros de bienestar. Psychographics. Están buscando una actividad terapéutica, meditativa. Tiendas preferidas. Buscan comprar herramientas de arte en tiendas de herramientas de arte, en librerías o plataformas en línea como Amazon, Etsy, entre otros sitios web nichos específicamente de arte. Comportamiento en línea. Son activos en plataformas de redes sociales que se especializan en contenido creativo o artístico, como por ejemplo Pinterest, Instagram o foros de arte. Y también pueden tener una gran apreciación o preferencia por un papel de alta calidad, materiales de alta calidad. Y están dispuestos a invertir en colores o plumones o rotuladores premium para mejorar su experiencia de colorear. Ahora, aquí nos podemos dar cuenta de algo muy distinto. Esta identificación de buyer persona nos da información muy buena, que de todas maneras deberíamos nosotros verificarlo entrando a las reseñas de Amazon de libros como este. Pero nos dice que estamos vendiéndole prácticamente a personas que pueden ser diseñadores de moda o les gusta mucho el tema de autocuidado, de self-care, compran bailas, etc. Y de esa manera podemos actualizar mejor nuestra descripción, nuestro contenido a más, el estilo, las fuentes, porque entendemos al público más claramente. Y esto es algo muy poderoso porque me brindó ideas que yo no tenía en cuenta. El hecho de que personas así están comprando sus productos en Etsy, frecuentan Pinterest, entre esas cosas, pues me llamó mucho la atención. Y es información a la cual deberíamos prestarle mucha atención al momento de escribir nuestra descripción, crear nuestro contenido a más, y en general optimizar la manera en la que nos comunicamos con nuestro buyer persona. Función número 3. Toma decisiones. Esto me pareció a mí muy interesante porque mira, yo aquí le di a ChatGPT para elegir entre estas tres imágenes, considerando el buyer persona que me había indicado cuál de estas tres iba a ser la mejor para tener como una portada principal. Y mira lo que me responde. Primero analiza las tres imágenes, las escribe, y me deja su recomendación final como la primera de las tres imágenes, que en este caso sería esta. Y de hecho es justamente la que yo tenía en mente. Y no es por halagarme a mí mismo, solo que ya conozco qué es lo que le llama la atención a los compradores de Amazon. El contraste de colores es muy importante. Y el contraste de esta imagen es muy fuerte en comparación a esta, por ejemplo. Y esta podría estar buena también, pero no tiene tanto contraste como la primera. Y veamos lo que nos dice. ¿Por qué recomendaría esta primera página? Porque te brinda atención inmediata. Los colores vibrantes que generan contraste inmediatamente toman tu atención. Detalle y calidad. Los detalles finos sugieren que el libro de colorear que adentro pues es de muy alta calidad. Fija una alta expectativa de calidad. Y universal appeal. O sea, un gusto universal. Los colores brillantes y fuertes de la primera imagen podrían pues ser fácilmente apreciados por niños y aquellos que son jóvenes de corazón. Función número 4. Crítica constructiva. Algo que la gente me pregunta constantemente es cómo mejorar mi portada. Así que yo le pedí a ChatGPT que mejore la portada de un libro que vende muy bien dentro de Amazon. Seguro muchos de ustedes ya han navegado a la plataforma y conocen este libro de acá. Vende muy pero muy bien. Y yo al ojo veo mejoras que se podrían hacer para mejorar la portada. Porque ustedes me conocen. Y yo siempre busco ver el título desde muy de lejos. ¿Verdad? Es algo que he recomendado en muchos videos anteriores. Pero bueno, aquí le pregunto. Dame las fortalezas y debilidades de esto en cuanto a optimizaciones para vender más. Y aquí me dice fortalezas, colores vibrantes o fuertes, vivos, estilo de arte muy único, audiencia segmentada clara para adultos con una temática de mindfulness y indicador de volumen porque este libro dice que es volumen 2 aquí abajito. Y debilidades, busy design. El diseño está un poco saturado. Algunos compradores pueden sentirse intimidados por la complejidad y pueden llegar a pensar que tal vez este libro toma mucho tiempo y esfuerzo completar. El libro no demuestra ningún tipo de interior. O sea, no tiene como que una pequeña previsualización de una imagen o dos o tres en la portada principal que muestra qué tipo de imágenes se pueden encontrar dentro. El posicionamiento del texto, que es lo que yo iba a decir. El título Mindfulness Coloring Book for Adults es claro, pero compite por espacio con los diseños complejos alrededor de él. El texto debería estar más fácil de ver. Debería stand out more. Debería ser más fácil a la vista reconocer. Sticker o badge. El botoncito ese de New Release, de nuevo lanzamiento, es bueno para mostrar que es una edición fresca. Pero podría estar mejor integrado con las estéticas de la portada. Y esto en verdad es porque ellos lo que han hecho aquí es que han disfrazado este sticker de nuevo lanzamiento como si fuese la etiqueta de mejor vendido. Y lo han disfrazado. En verdad esto no es muy ético hacer. Porque en verdad lo que están haciendo ellos es dejar entender al comprador que no va a leer de cerca. Que en verdad va a pensar que es un libro mejor vendido cuando en verdad dice, ah, nuevo lanzamiento. Relájate para personas que le gustan el Mindfulness. O sea, es lo que es. Y aquí dice, pues, mientras que no podemos ver la contraportada, es esencial asegurarnos de que contenga información adicional del libro. Como por ejemplo testimonios, reseñas o algún tipo de contexto que pueda promover que la gente compre. Eso me pareció muy importante también, chicos. Ese tipo de sugerencias, muy buenas. También lo intenté para una página de interiores, ¿no? Por ejemplo, de un libro de dibujos para trazar. Y le pregunté cómo mejorarlo y en este caso me dio algunas respuestas interesantes en cuanto a agregar colores, variación en ilustraciones, niveles de dificultades, stickers, textura, instrucciones visuales, elementos interactivos y feedback positivo como refranes positivos para que el niño se inspire mientras que rellena lo que sería este dibujo de trazada. O sea, tú le puedes preguntar aquí a ese GPT cómo mejorar algo, ya sea la portada o el interior de tu libro. Obviamente en estos ejemplos yo no he dado mucho contexto, pero mientras más contexto le das, más información en cuanto al rol que debería estar cumpliendo ChatGPT, las respuestas podrían ser aún mucho mejores. Ahora familia, esto solo es el inicio, porque la función de procesamiento de imágenes se podría llevar a distintas áreas y conseguirte distintos resultados. Por ejemplo, aquí en la pantalla yo le pregunto, ¿dónde le doy clic para crear un libro? Y le muestro mi consola de KDP. Y ChatGPT me dice, bueno, si es tu primer libro, bueno, para crear tu primer libro debes darle clic al botón Must Create que se encuentra en la imagen. O sea, te dice inclusive dónde dar clic para hacer algo. Obviamente le estás dando el contexto general de la imagen. Aquí, por ejemplo, yo le di a ChatGPT un flujo que yo utilizo para crear libros. Y le pregunté, ¿qué le falta a este flujo de creación de libros? Es para Amazon KDP. Aquí está el flujo, ¿no? Busque palabras claves, buyer persona, temario, delegación de criatura, maquetación de libro. Y aquí ChatGPT entiende este flujo y me da unas etapas adicionales o consideraciones para, pues, tener un proceso más completo. Definir el público objetivo, búsqueda, selección de temas, revisión y corrección, diseño de portada, registro del ISBN, definición de precio, estrategia de promoción, etc. Entonces, familia, la verdad que amerita todavía dedicarle más tiempo para ver qué más podría hacer esta nueva función. Pero ya me emociona bastante, ya que ChatGPT va a poder cada vez más entender mejor tus preguntas y así darte mejores respuestas. Como siempre, cualquier pregunta la puedes dejar aquí abajo. Y si quieres seguir aprendiendo más de autopublicación, te recomiendo este video. Nos vemos.